Punto Info, la universidad es noticia. La Universidad Nacional del Litoral fue sede de una reunión de incubadoras de base tecnológica de Iberoamérica. Bueno, nos encontramos reunidos con motivo de celebrar el primer encuentro físico de la red Iberincu, una iniciativa que nace financiada por el CITED y que pretende conjugar algunos esfuerzos, iniciativas, conocimientos en torno a lo que es el emprendimiento y incubadoras de empresa para potenciar las capacidades de la región de emprendimiento y generar desarrollo de alguna manera. Y nos encontramos en esta primera actividad pensando cómo va a ser el desarrollo de este proyecto durante estos años que tenemos que abordarlo, planear un poco de estrategias, diseñar una serie de trabajos que permitirían identificar conocimientos en otras incubadoras, asimismo identificar prácticas de referencias y situaciones que puedan ser de utilidad para nuestros propósitos. La idea es seguir fortaleciendo, crear una red mucho más fuerte que la que hemos iniciado, con la que estamos presentes hoy, que podamos crear esas capacidades a nivel regional, que podamos compartir conocimientos y tengamos una potencialidad de emprendimiento mucho más fuerte que la que tenemos actualmente. La iniciativa nace hace cerca de dos años, una propuesta al órgano financiador CITED, fue aprobada el año anterior y dimos inicio este año. El propósito, como lo decía anteriormente, es crear esas capacidades regionales, poder transferir conocimiento entre los socios, poder apropiar conocimiento también y generar capacidades que permitan que la región sea desarrollada en términos de emprendimiento, aprendiendo unos de otros, compartiendo experiencias buenas, compartiendo experiencias malas y por esa misma razón tenemos socios de Europa y América que vamos a tratar de integrar mucho más para beneficio de toda la región. Hemos identificado que la Universidad Nacional de Litoral tiene un liderazgo y en estos temas mucho más cuenta con un parque científico-tecnológico que le da también una capacidad enorme y por esas razones que nos encontramos acá, porque consideramos que es un punto de partida muy propicio para lo que es el propósito de la red. Miguel Irigoyen, rector de la UNL, estuvo presente en el Consejo Regional de Planificación para la Educación Superior. Bueno, los CEPRES son los consejos regionales de planificación de la educación superior y el día de ayer se realizó la apertura del encuentro correspondiente a la región centro que ahora por primera vez se integra entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. El encuentro continúa el día de hoy y continúa ayer por la tarde con talleres y básicamente entendemos que es un relanzamiento de esta estructura que lo que procura es planificar justamente las políticas de educación superior en relación con las universidades de la región, tanto públicas y privadas, como con las jurisdicciones provinciales educativas. Se puso sobre la mesa un conjunto de preocupaciones, de cuestiones a trabajar, de acá a futuro, que tienen que ver fundamentalmente con coordinar las escuelas secundarias con las universidades, coordinar el crecimiento del sistema, coordinar las carreras y las distintas propuestas educativas, pensar en la formación docente en las universidades con, digamos, dirigidas o pensadas para el sistema educativo secundario. Creo que fueron los principales tópicos por los cuales he girado esta reunión, independientemente que hubo un conjunto de talleres ayer por la tarde y que continúan el día de hoy ya específicos, orientados a cuestiones académicas, a cuestiones de formación, a bienestar estudiantil, al voluntariado, al conjunto de actividades que se desarrollan usualmente en las universidades argentinas. Todo esto coordinado por la Secretaría de Políticas Universitarias, que es quien realiza la convocatoria a esta reunión. Estuvimos presentes la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos, de Rosario, de Córdoba, Villa María, Río Cuarto y Litoral, como universidades públicas, más las universidades privadas de la región. Y bueno, planteamos nuestras miradas, nuestros proyectos y algunas aspiraciones que tenemos en relación a todo esto, particularmente en cómo coordinar y cómo articular la formación secundaria con la universitaria, pensando, insisto, en una planificación integral que no hemos tenido. Creo que es una vieja aspiración del sistema universitario, que el crecimiento y la expansión del sistema se dé desde la perspectiva de cómo planificarlo, de detectar necesidades, intereses regionales, necesidades productivas y no simplemente como acciones aisladas que en muchas ocasiones hasta podrían interpretarse como arbitrarias, al momento de crear carreras o de crear nuevas universidades. Fabián Gandini, coreógrafo y bailarín, estuvo a cargo de un intensivo de artes en movimiento y reflexionó acerca de esto. Surge a partir de un encuentro que tuve con varios de los chicos de acá de Santa Fe en un seminario que di en Córdoba, que tiene que ver con poder plantear la danza desde no solo el movimiento, sino desde un análisis sobre el cuerpo, como materia primera para abordar el movimiento. Entonces, como lleva un poquito la idea a algo un poquitito anterior, no solo establecerse en el movimiento, sino en la fisicalidad o en esa materia que es el cuerpo. Y para eso usamos un elemento que es la percepción del tiempo, como para poder ir desarrollando otra construcción o tensión de movimiento en el espacio. Es un proyecto que surge hace tres años más o menos. Vengo como armando, se arma por módulos. Bueno, ya estuve en Brasil, en Costa Rica, Chile, en Uruguay hace poco. Y en realidad se vino articulando, empezó haciéndose más con Bahía Blanca. Y a partir de ahí, con un grupo de allá empezamos como esta idea de poder viajar cada tanto y poder ir articulando como una idea de investigación a lo largo del año. Para que ellos puedan seguir mientras yo no estoy, después vuelvo y seguimos como dialogando. Son casi similares las propuestas, nada más que se divide un poquito la primera. Es un poco más técnica, técnica en el sentido de la danza. Es como se aborda un poquito más el movimiento. Y en la segunda ya es algo más de improvisación y composición, como más de análisis. Con esto que te decía antes sobre el cuerpo y el tiempo. Cualquiera de los que esté haciendo algo a nivel escénico, que entrene con el cuerpo, que tenga algo en relación al movimiento o algo de la disposición física. Digamos, puede ser teatro físico, circo, danza. Después de los 20 me encontré con la danza contemporánea y una vez que arranqué no paré más. No, no la conocía. Era como que primero hice teatro, hacía más deporte que tenía que ver con el cuerpo. Para mí era porque algo que no llegué a conocer. Yo como que lo conocí de grande. Además, en esa época no había mucha danza contemporánea. Cuando llegué ya era una edad, se dice de grande, pero para mí era bastante joven. Es como todo en el sentido de que se abrió tanto el juego y los límites, que danza puede ser cualquier acción. Un cuerpo que está en el espacio y en el tiempo ya puede ser danza. Obviamente siempre enmarcado dentro de un espacio ficción. Digo, si uno lo piensa como obra. Y si no, danza puede... Pero igual ya hay un recorte de la mirada del que está diciendo que eso es danza. Por lo tanto, se convierte en un desplazamiento de lo real. Pero sí es algo... No, es un cuerpo en el espacio atravesado por el tiempo. Yo vengo dirigiendo un grupo hace ya 12, casi 14 años. Y cada obra fue investigando a lo largo del tiempo como una problemática dentro de las... Dentro del área escénica. Algunos eran los niveles de representación, otros eran la relación que tiene la obra con el que ve. Otro es esto, el tiempo. La tensión, la percepción del tiempo en el cuerpo. Los relatos de ficción y realidad, si es ficción o no. Y la última, que se estrenó el año pasado, tenía que ver con que todo esté expuesto ante el que ve. Pero a la vez, permita generar ese puente como de poética y de ficción. Pero también viendo de dónde vino, que es casi como si estuviera viendo al operador, a la cámara, al actor y la película, más o menos en el mismo tiempo. Los primeros festivales en los que uno hace una primera obra y la posibilidad de que te inviten a un festival y de golpe estás afuera de tu país. Y viendo cómo es la recepción cultural, social, de ese formato, en ese lugar. Y eso, es como que en cada lugar, según donde estés, en algunos se ríen, en otros se enojan. En otros hay un nivel intelectual más alto, a nivel social. O un nivel de familiaridad más interesante, entonces es como más ameno. En el Centro de Idiomas de la UNL se dictan clases de español para extranjeros. Fabián Mónaco, director del mismo, habla al respecto. En el Centro de Idiomas de la Universidad, desde fines de la década del 90, ha ofrecido la enseñanza de español como lengua extranjera. Los destinatarios, fundamentalmente, han sido siempre estudiantes de intercambio que llegan a la Universidad del Litoral, que no tienen el español como lengua materna, y entonces han tenido aquí, en el Centro de Idiomas, la posibilidad de ir aprendiendo nuestro idioma, a la par que van cursando asignaturas en las distintas carreras en las que están inscriptos. Lo que sí hemos hecho un gran avance a partir de este año, de ofrecer español para extranjeros como una asignatura electiva. Esto implica que los estudiantes extranjeros, fundamentalmente los estudiantes de grado, de las carreras de grado, pueden cursar durante un semestre español para extranjeros, con una carga horaria de 90 horas, 60 horas presenciales, más 30 horas de autogestión por aula virtual, rendir un examen final, según el nivel que tienen asignado, y poder llevarse 6 créditos como una materia más. Esto implica, para los estudiantes extranjeros, poder estudiar español sin tener que pagar un curso, como se hacía antes. En general, la universidad recibe, todos los semestres, alrededor de 100 estudiantes extranjeros, de los cuales siempre hay un 40% que no son hispanohablantes. Fundamentalmente brasileños, dentro de lo que es el contexto latinoamericano, pero también tenemos varios estudiantes cada vez más europeos, fundamentalmente franceses, italianos y alemanes. Y bueno, ahora por primera vez también vamos a tener dos estudiantes chinos, que llegan como parte de un convenio entre la Universidad del Litoral y una universidad de China. Van a estar estudiando en la Facultad de Ingeniería Química el año que viene, y este semestre se van a dedicar a profundizar sus conocimientos de español de manera intensiva aquí en el Centro de Idiomas. Con lo cual también hemos ampliado nuestro staff de profesores de español, en función de la demanda y de los idiomas de los que traen estos estudiantes.